Este arte nació hace un año, exactamente, de hecho hace poquitos días cumplimos un año y pues ha sido un proyecto maravilloso que gracias a Dios ha tenido una gran acogida por las personas porque es algo innovador. Empezamos a capacitarnos, recibimos capacitación de parte de Bogotá por medio virtual y aprendimos a manejar lo que es la resina. Nosotros ¿qué hacemos con resina? Hacemos forros para celular, lapiceros, llaveros, agendas. Lo pueden personalizar como gusten, con estrellas, con el logo de su empresa si desean dar un llavero empresarial se puede también. Y todo lo que ustedes quieran personalizar nosotros también lo realizamos. Realmente ha sido increíble ya que hace como unos 3-4 meses participamos en Joven Emprendedor por medio de Cámara y Comercio y fue increíble porque pues pudimos ganar y por medio de eso nos hemos podido capacitar y poder mejorar en cada una de las áreas. Esta invitación es para que nos sigan en redes sociales, aparecemos como Yeshua Arte y Amor y lo que ustedes deseen personalizar nos pueden contactar y con mucho gusto los vamos a atender.